Hola y bienvenido a comida casera y consejo de Pepe. Hoy voy a hacer un gel de aloe vera, que ya lo tengo hecho anteriormente, pero vamos, lo voy a explicar y lo voy a hacer. También os diré cómo se hace lo que es el gel de aloe vera y el polvo de la cáscara de aloe vera. Y para qué sirve y las propiedades que tiene. Bueno, pues dicho esto, os enseño qué es lo que vamos a necesitar, que es poquísimo. Y espero que os guste esta receta, que os voy a decir. Bueno, pues los ingredientes que vamos a necesitar, por supuesto, va a ser la hoja o penca, como se le llama en otros países, de aloe vera. Yo tengo aquí una, esta no es muy grande, porque ya la planta que tengo, ya la estoy agotando de ir cortando lo que es la penca. Pero bueno, con esta que tengo aquí, es suficiente para enseñaros lo que quiero hacer en la receta. Bueno, pues una penca, como he dicho, de aloe vera. Y luego os explicaré cómo hacer este polvo, mirad, este polvo de hoja de aloe vera. Yo ya tengo muy poquito y ya lo que estoy es que vaya sacando para ir secándolo también y tener, porque ya os digo, las propiedades que tiene la piel o cáscara del aloe es buenísima. Os recomiendo que lo hagáis. Bueno, pues como he dicho, según la cantidad que queráis también hacer, si tenéis más, queréis hacer más cantidad, podéis perfectamente hacerlo. Bueno, pues lo que también vamos a necesitar es un tarro de cristal que ya tengo hervido y le he puesto alcohol para desinfectarlo. Lo tengo tapado para que no le caiga nada de polvo ni suciedad. Necesitamos alcohol, como he dicho, para desinfectar el tarro y luego vamos a necesitar, pues, un colador. Ahí tengo un tamaño más grande y este un poquito más chiquito, el que ustedes tengáis o el que ustedes queráis poner. Bueno, pues empezamos. Bueno, pues como siempre digo, las manos hay que limpiárselas, ya sea para comida, ya sea para tocar o manipular cualquier crema o cualquier... Hay que tener las manos limpias. Bueno, pues os digo, yo creo que lo sabréis, pero por si acaso. Yo he cortado la hoja del aloe, entonces la he tenido metida en un vaso, en una jarra con agua 24 horas. ¿Para qué? Para que soltara lo que es, mirad lo que es la loína. El líquido que suelta amarillo, lo que es el aloe. Ese líquido no debemos de ponerlo porque nos puede irritar la piel. Y si es para tomarlo, nos puede irritar lo que es el intestino. Bueno, pues yo lo que he hecho, lo he tenido, como he dicho, 24 horas. Y ahora lo que voy a hacer es cortarle la... Voy a cortar las pugas que tiene por fuera, en los extremos. Le voy a cortar lo que es la carne que tiene, el aloe. Bueno, pues voy a cortarlo por la mitad para que pueda cortarlo mejor, con más facilidad. Y ahora corto por la mitad lo que es la hoja. Y como veis, ahora voy a coger con una cucharilla y vamos a ir retirando. Esto vamos, mirad, le vamos dando así para retirar lo que es la carne o el gel de aloe. Lo vamos poniendo... Le vamos a ir quitando todo lo que podamos. Lo podemos hacer con una cucharilla, con un cuchillo, como ustedes... Como ustedes estén acostumbrados a hacerlo. ¿Veis? Lo que es la... Bueno, para que no se haga muy largo el vídeo, voy a ir retirándolo el gel y ahora continuamos. Bueno, mirad, ya tengo aquí toda la culpa del aloe y ahora lo voy a poner en el colador, como he dicho. Y vamos a ir dándole para que salga... Todo el gel, nos quede aquí abajo, todo el gel. Vamos a ir. Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, pues mirar el gel que ha salido de esta penca, ahora yo lo voy a poner en tarro y los voy a meter en la nevera o frigorífico, como lo llaméis, los voy a poner y duran entre 8 y 10 días, más o menos, este lo voy a poner ahora en otro, dura este gel. Bueno, pues voy a ponerlo en los tarros y ahora vamos a continuar con la elaboración de la piel de aloe. Bueno, pues ya hemos cogido lo que es la hoja y procuramos que esté lo más... lo vamos a ir secando un poco porque contra más escurrió esté, antes se seca. Lo podemos cortar bien con cuchillo o bien con tijeras, cortamos, lo cortamos, como veis, a trozos y lo vamos a poner en un plato o fuente, lo que tengáis, lo vamos a poner en un plato y luego lo vamos a poner al sol. Lo tapamos con una gasa o con papel de cocina para que no le caiga a polvo ni tampoco llegue ningún bichito a ser de la suya. La cuestión es que para que se nos seque la piel, la piel tiene que estar seca completamente. Una vez que ya esté seca, que la cojáis ustedes y la doblé y cruja, de estar seca, ya se puede poner en un molinillo de café o ponerlo también en una picadura y así para hacerlo polvo. Tiene que hacerse polvo como este que os he enseñado. Bueno, pues yo esto me voy a quedar partiéndolo y ponerlo ahora al sol y ya os explicaré las propiedades que tienen. Bueno, pues como ya lo tengo puesto, lo extendemos y lo ponemos al sol. De vez en cuando lo vamos moviendo para que se vayan secando por todas partes lo que es la hoja y bueno, lo voy a poner así y ahora lo pongo al sol. Y mientras os voy a decir las propiedades. Bueno, pues las propiedades que tiene el aloe. El aloe posee beneficios para nuestra salud tanto interna como externa. Sirve para hidratar, hidratar nuestra piel, para fortalecer nuestra piel también cuando tenemos cualquier problema o herida. Cura nuestra piel, como he dicho, cualquier problema que tengamos. Repara, es humectante. Tiene vitaminas. Tiene vitaminas tales como la vitamina A, B1, B2, B3, B12, ácido fólico, hierro, cobre, magnesio, sodio, potasio, entre otras cosas. Y luego el polvo, eso es el gel de aloe vera. Y el polvo de la que sacamos, tengo aquí el polvo de la piel del aloe, pues os digo, lo podemos utilizar para exfoliante y retira la piel, la piel que ya está muerta, ¿no? Sirve para hacer jabones. Esto cuando hacemos jabón, pues podemos ponerlo y lo podemos utilizar para hacer jabón. Y bueno, como he dicho, para hacer este polvo, pues quitamos el gel del aloe, bien retiradito, ¿no? Lo cortamos en tiras, lo ponemos, como he dicho, al sol y también se puede hacer poniéndolo en el horno. Por ejemplo, en la bandeja del horno se pone a media altura, pero esto es más costoso porque hay que tenerlo como unas 6 horas en el horno encendido. Entonces es mejor ponerlo al sol y esto si hace calor, en 4 o 5 días posiblemente esté ya seco y podamos utilizarlo para picarlo. En el horno, pues serían 6 horas y tendríamos que poner el horno encendido arriba y abajo a 50 grados o 60, para que no se nos queme. Y moviéndolo de vez en cuando para que vigilarlo de que se seque, pero que no se nos queme. Yo pienso que es mejor secarlo al sol y no gastar electricidad. Bueno, y como he dicho, pues cuando ya está seco lo ponemos en un molinillo de café o molinillo para moler lo que es la especia y lo trituramos aquí en el molinillo. Bueno, pues esto lo podemos utilizar también en polvo del aloe. Podemos utilizarlo poniéndolo en la pasta dental, cuando vayamos a lavarnos los dientes, la pasta dental podemos poner un poquito porque es bueno, es antiinflamatorio. Si tenéis las encías que por ejemplo las tenéis sangrantes, pues os ponéis y es buenísimo. Se puede poner un poquito también en el shampoo, en la mascarilla, en la crema corporal, se puede poner y hacer un esfoliante. Bueno, pues como veis las propiedades que tiene tanto el aloe como el polvo de naranja. Hoy de naranja, de aloe. Bueno chicas, pues como veis es facilito de hacer, tanto extraer el gel de aloe para ponernos en la piel, en cara, cuello, lo que escote, en todo el cuerpo. Sirve para las quemaduras, para la inflamación, para cuando tenemos eczema, cualquier problema de piel, es buenísimo. Ya sabemos que se puede tanto poner en la piel, en el cabello, si tenéis grasa o tenéis caspa, para fortalecerlo y tomarlo también. Se puede comer, como ya sabéis. Y bueno, y la piel, pues del aloe, pues como he dicho, es buenísima y para hacer jabón también lo podéis poner. Y podemos utilizar lo que es, como he dicho, el polvo de la piel de aloe. Bueno, corazones, pues espero que os guste, que os den muy buen resultado, porque lo da, ya sabéis de que lo he hecho ya hace tiempo, lo hice también en lo que es el aloe. Tengo el vídeo. Y bueno, pues, que espero que os vaya muy bien. Cuidaros mucho, que seáis muy felices y un besazo muy grande para todos. Y hacerlo, compartirlo, compartirlo con vuestras amistades y vuestra familia. Y si no estáis suscritos a este canal, os invito a que entréis y veáis las recetas que tengo, tanto de cocina como de productos de limpieza, cremas, aceites, para los dolores, que estamos todas, que nos podíamos llamar dolores todas. Porque si no te duele por arriba, te duele por abajo. Y como dice mi cuñada, tengo un dolor por aquí, que me rodea por allí y me llega por todas partes. Pues así estamos la mayoría. Bueno, cuidaros y un besazo muy grande, corazones. Y alegría, que la vida es muy bonita. Hasta otro vídeo.